Mets de Nueva York estarían interesados en los servicios de Wilson Contreras. Hola, hola, bienvenidos al canal, un gusto saludarles, yo soy Norby Guerra, qué bueno que estén con nosotros. Como siempre les doy la bienvenida a nuestro canal y aprovecho de invitarlos cordialmente a que se suscriban. Es totalmente gratis y es la manera en la que nos pueden demostrar el apoyo a nuestros contenidos. De esa manera nos permiten seguir creciendo y llegando cada vez a más personas. De antemano, muchas gracias. Dicho esto, vamos a comenzar. No es un secreto que los Mets necesitan a un bateador designado que le brinde una mayor profundidad a la alineación. En su intento de volver a la postemporada, los jugadores que han ocupado el puesto de bateador designado para Nueva York se han combinado para un OPS de 627 a lo largo del año, el cuarto peor en las grandes ligas. Los Mets también necesitan a un receptor, posición en la que tienen el segundo OPS más bajo en MLB con 500. Además, James McCann está en la lista de lesionados por segunda vez en la temporada. El mejor prospecto de la organización es el venezolano Francisco Álvarez, quien podría ser una opción, pero quizás los Mets prefieran una alternativa con mayor experiencia. Y es así como el tres veces todos estrellas y también venezolano Wilson Contreras se ha convertido en el punto de interés de los de Queens. Si tuviera que adivinar, yo diría que Contreras estará con los Mets de aquí al 13 de agosto, dijo Mark Feinsand en MLB.com. Contreras será agente libre al terminar el 2022 y encabeza a todos los receptores calificados de la Liga Nacional en promedio de bateo con 266. OPS de 867, 71 hits, 13 home runs igualado con Will Smith y un WRC Plus de 145. Si bien los Mets tienen marca de 54 triunfos y 33 derrotas con ventaja de dos juegos y medio sobre los bravos de Atlanta, sus bates han tenido grandes problemas en el plato en las últimas semanas. Es por eso que el gerente general Billy Epler y el personal están examinando el mercado en busca de otro bateador antes de la fecha límite del 12 de agosto. Aunque el receptor de los cachorros de Chicago inicialmente no parecía ser un objetivo comercial probable para los Mets, dado que se espera que sea un alquiler de alto costo, Nueva York perdió el respaldo de su titular James McCann por una lesión en el oblicuo el sábado, lo que lo dejará fuera durante varias semanas. Como resultado, Ken Rosenthal también cree que Contreras podría terminar en los Mets. El año pasado los Mets perdieron al indoor por una distensión en el oblicuo a mediados de julio y terminaron haciéndose con los servicios del jugador del cuadro Javier Baez. Ahora con McCann en la lista de lesionados, esto podría llenar el camino para que los Mets adquieran a Contreras en otro acuerdo con Chicago. Los Mets han recibido una producción ofensiva mínima del receptor y del bateador designado esta temporada. Al obtener un intercambio por Contreras estarían obteniendo el mejor respaldo de bateo en el béisbol, sin mencionar que el jugador de 30 años también podría servir como DH de manera regular, considerando que Tomás Nido y McCann cuando están sanos son mejores opciones defensivas. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Dale, dale clic a donde dice suscribirse, luego ve y dale clic a la campanita de notificaciones. Posteriormente recuerda dejarnos un like, un comentario y compartir el video siempre que te haya gustado el contenido. Gracias y bye bye.